¿Y siempre fue el fútbol? ¿Te llamó la atención desde chiquito el fútbol? Yo vengo de una familia que no les llamaba la atención el fútbol. Mi mamá juega a voleibol, es maestra, es profesora de primaria. Por cierto, salud, él muy sano, obviamente tengo que respetarlo. Yo sí me estoy echando, ya saben, que mi Towers pintadito. Antes, ¿sabes qué siempre tomaba? Mi Towers. Mi Towers and Coke. Pero, güey, con la edad ya no puedo, güey. Ya hay mucho azúcar, mucho refresco, entonces ya me lo he hecho pintadito. Ok. Además, más leve son. La edad no pasa en vano, mi querido. Sí, no, los años. Qué bárbaro. Ahorita vamos a llegar a eso, a lo de los años. Pero a ver, y entonces, tu mamá, maestra de voleibol. Maestra de primaria, juega a voleibol a nivel amateur. Mi papá, pues, es ingeniero químico y a ninguno de los dos le pasaba por aquí el tema de jugar fútbol. Yo soy de Azcapotzalco, jugaba en el barrio fútbol porque desde chiquito tenía muchas habilidades. Jugábamos béisbol también ahí en el barrio. Pero el fútbol, pues, me empezó a llamar la atención. Tanto que desde los seis años me salía a patear yo solo. Y empecé a jugar un equipo del barrio, pero era una categoría libre de seis a doce años. Jugábamos de canchas de tierra, con vidrios, con piedras. Pero de seis a doce, además de las canchas, ¿no? De tierra que a mí también me tocó de chavo jugar en algún deportivo con esas características. Pero además de seis a doce, qué chinga, ¿no? Pues sí. Los de seis con los de doce. Pero tú sabes que en el barrio se vale todo. Hay que rifar. Los niños juegan y que jueguen y vamos haciendo los equipos. Hoy en día ya está mucho más estructurado. Y a partir de ahí mamá dijo, oye, pues, están bien grandotes. Vamos a ver qué onda. Preguntó en su escuela un niño y me metió a la Liga Satélite. Y ahí empecé a jugar ya más en forma. ¿A qué edad? A los siete años, siete u ocho años. Empecé en la Liga Satélite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!